Hay una muy interesante y masiva participación en los eventos. Indudablemente que Barcelona se podría llamar una ciudad muy activa en relación a su forma y al fondo de su judaísmo. Hay eventos públicos y hay eventos privados. Hay eventos de debate, hay eventos de sociedad, hay eventos de cultura, hay eventos de religión, eventos de aprendizaje y los eventos que van alrededor del año judío, las festividades. Y el ciclo de la vida, el nacimiento, la celebración y la muerte, que todo ello tiene una actividad judía ritual en cada una de sus distintas etapas. Creo que Barcelona es muy privilegiada porque su clima permite mucha exponencia al público y también beneficia al judaísmo en esto.